Un punto importante de un relato que nos ha puesto las cosas más fáciles, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que veníamos aquí, que va a ser un partido complicado porque es un gran equipo y bueno, nos han sometido la segunda parte, pero nos vamos con un punto y hay que valorarlo. Como decía, el equipo ha hecho una gran primera parte, pero el relato y el segundo tiempo también se han tratado mucho peligro. Igual, la tu portería y las dos intervenciones tuyas también nos han dado un punto. Sí, bueno, el trabajo del equipo defensivo ha sido muy bueno. Hemos conseguido mantener la portería a cero, que siempre es el primer objetivo de este equipo y contentos con eso y contentos con el de llevarnos un punto aquí importante. Pero en esta primera vuelta, con siete puntos, tiene que ver una buena dinamita. ¿Qué lectura tú has hecho? Sí, la verdad es que estamos en un momento muy bueno. El equipo está muy bien, todo el mundo aportando. Somos aquí 24, 25 jugadores y todos son importantes. Y bueno, a seguir en esta línea, como lo he dicho, y trabajando como lo estamos haciendo. Y ahora empezar en la Copa y luego descansar, desconectar y ya venir fuerte a la vuelta. Gracias. Gracias.